Ha habido diversas actividades, al mediodía hemos ido al Congreso de la República, producto de esas movilizaciones, vamos a tener una reunión el día martes a las 10 con el presidente de la Comisión del Presupuesto. Así mismo compañeros, en hora de la mañana hemos recibido un oficio del Ministro de Educación para disque nuevamente entablar, instalar las comisiones de trabajo, es decir, comisiones de alto nivel. Nosotros instalaremos, pero al margen de este Ministerio de Educación vamos a acudir al Congreso de la República porque no vamos a aceptar esa migaja que pretende dar el gobierno de 3 soles mensuales a partir del próximo año. Porque además pedimos que un presupuesto mejore, el presupuesto mejore para el 30% de preparación de clase. No es suficiente 200 millones, sino pedimos y exigimos que sean 500 millones. ¿Y por qué hemos venido acá acompañando al Poder Judicial? La coyuntura política, el escenario político, nos dice que hay una crisis política, estructural y con todas las debilidades que usted conoce, donde está enraizado la corrupción, compañero. Y por eso que hoy día el Secretario General que nos ha atendido, hemos pedido y exigido que trabaje, que limpie, que desratice, que saque la corrupción de las oficinas que seguramente están en el Poder Judicial. Pero además, compañeros, hemos exigido, estamos exigiendo, porque el Magisterio Nacional tiene cerca de 80.000 expedientes en última instancia como cosa juzgada que le dice al Estado, señor Estado, tiene que pagar urgentemente al maestro de esa deuda social. Pero el maestro, todavía a pesar que es un derecho reconocido, tiene que agotar la vía administrativa, luego más o menos de 2, 3, 4, 5 años, agota la vía judicial. Y eso es un abuso. Por eso que hemos dicho que queremos un pleno jurisdiccional para que ese derecho se reconozca a todo el Magisterio y ya no ir a la vía judicial, sino solamente agotar con la vía administrativa. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Horacio!